Alejandro Restrepo, bueno Alejo, el título en el poder era el objetivo con el que se llegó a Palmira y se cumplió. Gracias a Dios, fue un trabajo larguito, arduo, muy difícil, muchos problemas, pero todas las cosas a favor, la gente mágica, el espacio muy bonito, todo muy bien organizado, una nota del todo este torneo. No más que Colombia es el anfitrión y es el campeón, ¿no? Sí, muy felices, muy felices de dejar el título en casa y de poder celebrar con los compañeros, con esta familia, nosotros realmente somos una familia y esto es lo más bonito que uno puede desear. Si hablo de problemas, fueron las lesiones que se dieron, que la de Alejandro Londoño y repetitivamente lesionados que hicieron mella en el equipo. Fueron muchas ausencias, ausencias de muchos que se quedaron en sus sitios de trabajo, muchos que no pudieron acompañar, muchos que volaron durante el proceso, muchos que se lesionaron, pero gracias a Dios tenemos recambio, tenemos mucho para dar en serio, se los dije alguna vez y queda mucho Colombia por ver.